Yo confieso que tengo nube. Yo confieso de que yo sabía que me estaban poniendo los cachos, pero seguía ahí porque pensaba que iba a cambiar. Hola amigos, yo soy Lu y bienvenidos a un nuevo video. Se preguntarán qué hago aquí, pues un video, qué más. En el día de hoy vamos a ver, yo confieso y ante eso va a estar aquí mi hermana. ¿Cómo te sientes? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper que bien. Si no están bien, pues nosotras sí, porque vamos a jugar. Ay, yo confieso, hoy me voy a sacar, verdad es que mi hermana menor no sabía de mí. Mi hermana va a decir cosas que yo no he sabido. No sabía de mí. Entonces hoy nos vamos a conocer como hermanas. Disculpad a la bulla, pero al frente están jugando boli, a veces aquí hay pavo, gansos, patos, pollos y de todo un poco. Hasta peli. Sí, tenemos una gran patina. Y también está mucho viento, tal vez escuchen el sonido de abierto y de fondo. Así que vamos a intentar alzar bastante la voz para que ustedes nos puedan escuchar ante esta situación. Visto que en el jardín siempre me hacía la que me dolía el estómago para salir del jardín e ir a la casa. O sea, que te hacías la que te dolía. Sí, nunca me lo había. Y pienso que yo cuando era pequeña quería casarme con un niño, pero era tan obsesionada con ese niño. Que le decía que iba a ser mi esposo y el niño siempre volvió asustado y lo he visto. Y así que qué vergüenza, no sé cómo le decía esas cosas al niño. Pobre niña. O sea, de niña, niña o de niña 2. Niño, qué. O sea, de niña, vi niña. De tipo 6, 7 años. Hasta decía que ya tengo mi vestido de novia y sabía ponerme un anaco blanco en la cabeza. Yo confieso que una vez lloré, estaba llorando en una fiesta porque una amiga de mi mami, pero no estaba mi mami y estaba yo en una fiesta con mi hermano, dijo que me iba a casar con su hijo. Y yo no quería casarme y estaba llorando. Y lloraba y lloraba. Y me acuerdo que en esos tiempos estaban pasando por unos momentos difíciles. Y entonces mi mami estaba en el hospital y yo le llamaba. Y yo le llamaba diciendo, mami, yo no me quiero casar. ¿Cuándo no sé dónde estaba? Yo confieso que cuando yo era pequeña y mi otra hermana, que no está aquí, obviamente, le tenía mucho coraje ya que ella era un poco enojona con nosotros. Nosotros cuidábamos una quinta, entonces estábamos limpiando alrededor de una piscina y mi hermana me mandó algo grosoriamente. Yo me enojé y le tiré a la piscina. Y entonces ella no sabía nadar. ¡Qué malvada! Y mi hermano mayor vio eso y pudo salvarle, porque si no hubiese estado mi hermano ahí, se me... ¿Y te reíste? No me acuerdo, me asusté creo, porque ya le vi que se estaba ahogando. ¡Qué malvada! Y de ahí me dijeron que por qué hice eso. Yo me inventé diciendo que ella dijo que quería nadar. Ella nunca dijo que quería nadar, pero yo solo le tiré de puro coraje. ¡Eres un monstruo! Hermana. Lo siento. Confieso que la Lely a veces quiere grabar bromas autoadas. Pero yo no le permito, así que todas son me jodidas. Yo confieso que quise dejar en este tiempo que estaba por lejitos aquí de la casa, quise dejar de grabar. Yo confieso que en una temporada fui obligada y ustedes no sabían a grabar. Bueno, eso sí es verdad. Ya me grababa, pero no salía en los videos. Salía mi sobrino. Ajá, salía otra persona. En cambio de ahí ya mi sobrino no pudo estar aquí y le dije a mi hermana que grabara. O sea, sí me ayudaba a grabar. Yo solo sabía estar detrás de cámara. Cuando ella quería, pero eso era cuando era niña, porque cuando ella se hizo señorita le empezó a dar vergüenza y ya no quería grabar y ella era la que me grababa. Entonces ella no tenía celular y yo le dije, te voy a regalar este celular si tú empiezas a grabar. Entonces obviamente sí fue obligada. Y ahora sigues obligada o ya. Me sigue dando vergüenza obviamente porque siempre me da vergüenza, pero ya me gusta. Yo confieso. Había una persona que recientemente le conocí que es parte de esto de las redes sociales que sí me empezó a gustar, pero en serio me empezó a gustar cosa que yo le dije. Yo le llamaba y no me respondí. Ya no me gusta porque hizo algo que ya no me gusta, así que es así. Es parte de declaración. ¿Quién será? ¿Quién será? Confieso que yo le levanté de la cama a mi gato porque estaba durmiendo. Bueno, no lo le saqué, le quité de la cama y después salió y le mataron. Yo confieso que yo sabía que me estaban poniendo los cachos, pero seguía ahí porque pensaba que iba a cambiar. Y cambio. No. Cambio de pareja. Maravillosa jugada. Confieso que yo sabía que alguien me sabía acompañar en la tienda. Yo sí sabía esa. No, a mí nomás se le sorprende. Por eso salía tan arreglada. Yo confieso que nunca terminé con esa persona. O sea. O sea, que siguen novios hasta luego. No sé, porque él nunca me dijo terminemos, así que yo supongo que sí. Hola, Memo. Si estás viendo este video. No, mentira. No, no. No, ya pasó mucho tiempo. Yo confieso que una vez me puse el uniforme de colegio. A ver, yo confieso que antes, cuando yo no trabajaba, es que nuestros papás no nos daban colación seguido. Mi hermano trabaja en los bus. Hola, hermano. Si no has progresado es por mi culpa. Él trabajaba en los buses como controlador y pues él se macheteaba. No, no. El dueño del bus viene de esto. El dueño del bus viene de esto. No, no. Él tenía muchísimos sueltos porque le pagaban bien sueltos. Como antes, nosotros los cuatro compartíamos un solo cuarto. ¿Cómo es eso? Era un cuarto, había una litera y ahí dormíamos todos los hermanos que somos ahora. Entonces, mi hermano sabía dejar justo al lado de mueblecito todos los sueltos así botados. Y yo cuando me levantaba al baño en la madrugada, pues me iba a jalar uno, dos o tres o uno. Por eso podía invitar en el bar a mis amigos. Lo siento, hermano. Yo confieso que yo también le quería seguir. En ese momento, Zen sintió el verdadero teco. Te vamos a ir a comprar fideos. Yo confieso que yo no le quería a mi hermana menor. Ese día algo cambió dentro del otro. Algo se quebró. Yo quería ser la menor porque ella ya es la menor. Bueno, yo no le quería realmente. O sea, no me acuerdo mucho. Pero yo creo que no. Porque yo era la más consentida. Creo que era consentida. Supongamos, ya. Ya, entonces yo no quería que haya otra bebé aparte de mí. Yo confieso que ser la menor es lo peor. Yo confieso que quería saber qué se sentía a cortarse, ya saben qué, para estar en onda con las chavizas. Solo por eso, hermano. Yo hiciste. No, o sea, una vez, pero una raya. Ay, ay, ahora por moda. Por moda. No, porque en serio me sentía triste o algo así. Te sentiste bien cuando yo. O sea, yo me sentía triste por modas. Yo confieso que no sé si lo que estoy estudiando es lo mío. Entonces, ¿de quién? De la vecina. Yo confieso que yo no quiero tener hijos. Y eso creo que todo el mundo lo sabe. Yo confieso que tengo novia. No veo que eso. Yo sé, ¿cuál es tu novia imaginario? Ahí va a comentar en este video. Solita, loquita, 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 loquita. No pueden hacer esas cosas. Yo confieso de que iba a dejar hace mucho tiempo de hacer videos por casarme con alguien que a la final se casó con otra persona. O sea, que preferiste de hacer videos antes que macho murió. Ay, sí, me acuerdo de ir sufriendo ahí. ¿Ya quitas en tu video, seguidores? Sí, cuando no le dan like. Ah, ¿serio, mi seguidor? ¿Coste? Sí, ya. Es ese que tienes novia. Sí, no, mi hijita. Yo confieso que mi novio es menor para mí con tres años. Es guauito. Sí, pero no parece. Es lo importante. Si quieren que haya segunda parte, ya saben. Y pues, si me están viendo mis hermanos. Ah, yo confieso que a veces me pongo la ropa de la Mishki. Y sabes si nunca se ponga, pero... Ah, yo confieso de que una vez me puse la ropa de mi hermana y mi hermana me pegó. Hashtag no violencia a Mishki. No violencia. ¡Qué malísima la Mishki! Si quieren que hagamos una segunda parte con la Mishki. Y con mi hermano. Y con mi cuñil. Y con mi cuñil. ¡Chau!